Los abogados de Yain N., el sujeto que golpeó a la cantante Heidi Infante durante una presentación en la Alcaldía de Iztapalapa, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante los medios declararon su versión de los hechos. Todo se encadena precisamente porque le dicen de manera despectiva y humillante que se baje del escenario. Cuando él se acerca al escenario a ver por dónde podía bajar, regresa, sí efectivamente regresa, hace un tocamiento de cabeza a cada uno de los que estaban ahí, le dice que Dios te bendiga, se da la vuelta, se va a bajar cuando se acerca a ella inicialmente y le agarra los glúteos. Después de ese tocamiento que él le hace a ella, él también recibe la primera cachetada. Y pues sí, evidentemente, evidentemente estoy diciendo que sí, que efectivamente a toda acción corresponde a una reacción. Tachamos la violencia nosotros, sin embargo aquí lo que vamos a desmenuzar es quién inicia toda esta parte. La abogada Raquel Rivas mencionó que a su cliente Jane N. se le hizo una campaña de desprestigio en los medios y que denunciará a Heidi Infante por esta razón. Es correcto, los tocamientos inician por parte de ella que está realizando el tocamiento en la parte del glúteo sin el consentimiento de nuestro cliente. Recordemos que estamos ante la materia penal, en este caso sería una denuncia. La denuncia es por los tocamientos realizados, ello en virtud de que quien realiza los tocamientos es la señorita con iniciales H.I. Según la abogada, no hay ninguna orden de aprehensión o presentación en contra de Jane N. y que tampoco se esconde de las autoridades. Él cuenta con un amparo contra orden de aprehensión de detención. Jane N. no llegó a rendir ninguna declaración, sin embargo, ante los cuestionamientos de la prensa a los abogados, por insistir en la defensa de Jane N., al final mencionaron que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo. Una cosa lo llevó a la otra y llegaron las agresiones, él está arrepentido. Y ojalá que podamos llegar a un acuerdo, en este caso es una de las salidas alternas que nos marca la ley para terminar el procedimiento, entonces vamos a tratar de que se llegue a un acuerdo para que ambas partes estén satisfechas. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sala del Sol. No van a demandar. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? Dice que la agresora y el primer tocamiento fue de... ¡No! El primer tocamiento fue del fulano este que le pega en la cabeza. O sea, si yo te digo que Dios te bendiga, ¿por qué te voy a tocar? Nomás no hables de bulto. O sea, no, no hay más los números de Sammy. Oye, no, pero sí está... ¿Sabes qué es lo más impactante de esto? Una que bien por todos los reporteros que le decían, no señor, no le tocó los glúteos, nada más le hizo este movimiento de ya bájate, pero él diciendo que de manera humillante lo bajaron del escenario y lo querían bajar del escenario. Para empezar no tenían nada que hacer ahí. Y Raquel Rivas, yo sé que trabajo y trabajo, pero una mujer defendiendo esta situación, eso es lo que más impactante... Pero está grabado, está grabado por todos lados. ¿Sabes qué es lo lamentable? Estaba viendo justamente por eso un documental de abogados de asesinos que dicen que justamente los ciudadanos tienen derecho a una defensa justa y no es justa, porque a final de cuentas, bueno, los abogados tienen que buscar una alternativa y al final nos dicen, bueno, a ver, vamos a llegar a algún arreglo. ¿Qué sería lo más adecuado? No, claro, que se defienda. Y siempre va a haber un abogado que quiera tomar tu caso. Pero me impresiona que sea una mujer la que esté atacando a Heidi. Yo repito, trabajo es trabajo y lo entiendo, pero una mujer tratando de hacer ver que Heidi fue la culpable con mentiras de que le tocó los glúteos, no es verdad. De esos golpes y de los tocamientos no se libre ese señor Jean. Oye, y dice que no se está escondiendo. Entonces, ¿por qué se salió de su casa? Entonces, ¿por qué no fue a la conferencia? Claro. Así es.